¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de ahí tanto ver? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto, muy pronto, al fuego, todos en el mes. Es el Señor que nos protege, nos va a bendecir. Seguro que otro día nos habrá de servir. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto, junto al fuego, todos en el mes. Seguro que otro día nos va a bendecir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!